Lo mejor es de uno Las emociones son de uno Con el patrocinio de Café Sello Rojo superó todas las marcas 100% frescura y sabor Lamy, estilógrafos Lamy Diseño alemán Fabio Estrada, paños ingleses Diagonal 142-3208-274-9153 Jeans Gino Caporali Para que llames fuertemente la atención RTI informa que el siguiente programa Contiene escenas de sexo y violencia moderada Por lo tanto es apto para mayores de 12 años Para un mejor entendimiento recomendamos que sea visto En compañía de padres o adultos responsables Caos, caos, caos Quieren caos, 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 caos Quieren caos, el señor concurso Caos, caos Contones de premios Muchos millones Y ahora Pacheco sigue Tanto lora Tanto lora Pacheco sigue tanto lora Pacheco Quiere cacao Pues aquí estamos una vez más Martes a esta hora Entretenimiento Premios Buen humor Música Concursantes En Quiere cacao De RTI Y nuestro saludo cordial Para todos ustedes Allá Frente a las pantallas La máxima autoridad De nuestro programa hoy La delegada de la Unión de Rifa Fuegos y Espectáculos Doña Hilda Y Mene También para ella Tenemos un aplauso De agradecimiento Cuatro parejas De las muchas inscritas Número uno Marta ¿De dónde? De Bogotá Pacheco Arturo De Bogotá ¿Qué relación? Amigos Amigos Laura ¿De dónde? De Bucaramanga Bucaramanga La ciudad de los parques Ciudad cordial Iván De Barranca Dormea Santander Por ahí cerca Calor terrible ¿Qué relación tienen? Hermanos Hermanos Si se parecen además Ofil ¿De dónde? Yo soy de la ciudad musical De Colombia Ibagué Ibagué Claro Hombre Hace 15 días Se ganaron 50 millones De pesos en Ibagué ¿Y sabía, no? Sí, señor ¿La conoces de la paisaje? No, señor Pero la vio por televisión Sí, señor Claro 50 millones Edwin ¿De dónde? Yo soy de una de las ciudades Más cálidas del Valle Palmira 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 Sus paseos en Vitoria Linda ciudad también Patricia ¿De dónde? De Ibagué También Hoy estamos musicales ¿Y Gustavo? De Bogotá De Bogotá ¿Y qué relación tienen? Amigos La número 3 No me dijo ¿Qué relación tenían? Amigos Amigos Y compañeros de la universidad ¿De la universidad? ¿Qué estudian? Inhería Sistema Comenzamos Y esto se llama ¿Quién es? ¿Quién es? Doña Mamola Hola, mucho gusto verla ¿En qué puede ser? Gracias Pacheco ¿Sabe cómo se le puede ayudar A una mujer con el oficio de la casa? Hombre, hay muchas formas Pero no sé cuál ¿Cuál puede ser? Levantando los pies Mientras ella aspira la alfombra ¿Qué ayudan? Oiga, Pacho Se se volvió Majista Tener relaciones sexuales ¿Cómo? ¿Cómo? Tener relaciones sexuales Indiscriminadamente Puede ser un error fatal Eso sí, que es cierto Ahí sí me gustó La sexualidad responsable Puede retirarse Doña Mamola Gracias Salud Bueno Entonces se trata de averiguar un personaje Y ganarse una aspiradora Y 500 puntos Y aquí está la primera pista Con la palabra Las letras Número dos Madre Eso es Correcto Madre ¿Cómo no? Muy bien Toma su control reboto Aparece el pelo Hombre Sanidad El Papa Carl Boisilla Vámonos al cambio 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 ¿Qué me dicen? No me seco Todavía no Las pistas son muy buenas Por cierto Aquí viene la siguiente pista Una sola palabra Las letras Número tres Imagen Imagen Eso es Correcto Imagen ¿Cómo no? Bueno Hagamos el cambio Cambiemos el rondo Cambio Ya Va a cambiar En un aspecto En otro no La madre Teresa de Calcuta Oiga Usted se avivó ahí Me agarró El datazo pues Hágame un favor Diga Cambio 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 Claro La madre Teresa de Calcuta Una santa Muy debo felicitarla No vuelvo a dar datos Porque el datico que leí Me lo pescó al vuelo pues Sí cambiaba su rostro Más no el aspecto de ser también una santa Amén Amén ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una sola palabra. Las letras. Número dos. Máscaras. Eso es correcto. Máscaras. Vómonos. Regresa Iván. Pacheco. Dame la D. La D. Y regresa. Tiempo para la clave. Iván y la que ya casi es su novia, Diana. Bueno, vamos a quitar otra vez las medias. Las medias, los castellines. ¿Cómo se entienden de bien, Iván y Diana? Ella inmediatamente le obedece. Bueno. Iván, ¿dónde invitaría usted a Diana? No me vaya a decir. ¿Por qué no? Siguiente pista. Una sola palabra. Las letras. Número cuatro. Dulces. Eso es correcto. Dulces. Y viene Patricia al teclado. Cuidado con la mala. La C, macho. La C. Y regresa. Tiempo para la clave. Y ya hay parejas que lo saben. Ya te acabó el tiempo. Ellos también lo saben. Bueno, Gustavo, usted ha tenido entendimientos con Diana, hoy no, ¿no? No, hoy no. Pues entonces hágame el favor. Hoy no. Vamos a quitarle la falda. Oiga, ¿cómo así que hoy no? Sí. La falda. La faldita, pues. ¿Qué creyó que ahí estaba ya la tanguita? Siguiente pista. Una sola palabra. Las letras. Número dos. Niños. Se jugó la vida. Y eso es correcto. Se jugó la vida. Eso sí fue de milagro. Pacheco, dámela. No he perdido. La U. La U. Y regresa. Regresa. Pocos. Se acabó el tiempo. Nos vamos, Iván, con Diana. Usted ya es como si fuera de la casa ahí con Diana, pues, ¿no? Las medias. Las medias. Las veladas. Las veladas. Bueno, pues bien. Poco a poco vamos llegando a la tana, ¿no? Oiga, ahora las mujeres nadie, ninguna mujer, dijeron, ¿no? No es necesario, ¿no? Yo no sé qué. Pero no, no es que ella lo necesite ni mucho menos. Siguiente pista. Una sola palabra. La letra. Número tres. ¿Locos? Locos. Se salvan, inventan, ahí queda gusto. No importa. Ninguno es loco. Los que todos los locos son ustedes. Para todos, después de la siguiente letra. Número tres. Noche, noche. Eso es. Bravo, bravo. Noche. ¿Quién viene? Pacheco, dame la E. La E. Y regresa. Tiempo para la clave. Noche dulce para todos los niños. Eso es correcto. Noche dulce para todos los niños. ¿Cómo no? Es una noche tan especial, la que llaman la noche de las brujas, que a mí me gustó más el mismo término, noche de los niños. Aunque de verdad noche de los niños debía ser toda la vida. Por cierto, vale la pena recomendar que en esa noche de los niños se tenga cuidado con ellos. Hay gente todavía... Hay que tenerlos cuidados, pero con placerlos. Darles dulces, regalos. Los niños una cosa. Bueno. Muy bien. Entonces ganan una radio grabadora. Gracias, gracias. Y 250 puntos. Y ahora, sin modo, que será Edwin el encargado de esta Diana. Yo le voy a dar tres colores. Ustedes se ponen de acuerdo. La tanguita, tanguita que luce Diana, puede ser roja. Puede ser negra. Puede ser verde. Yo no sé. Negra. Negra. Mire, yo, Ofi, la felicito. Yo, no, no, no. No, no, no. Pero digo la felicito. Yo hubiera elegido negra también. Te voy a decir por qué. Porque de esa piel tan blanca, esta mujer. Una tanguita negra se fería. Pero va a ser roja. No, no sé, no sé, no sé. Veamos. Diana, por favor. Negra. Vamos a ver primero el brasier del centro. ¿Dónde es lo que se ve? Sí, no sé. Todavía no se ve, ¿no? Es el mismo espacio que se ve. Es azul, parece un brasier. Parejo. Sí, el brasier. Y la tanguita es negra. Es negra, es negra, es negra. Esa piel tiene que ser negra. Ahí va, ahí va, ahí va. Hola, que te escuchas. Hola, que te escuchas. La hija es verde, 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 verde. Bueno, aplausos para Diana. Una linda chica también. Que próximamente tendrá papeles en la televisión. Ya lo saben. Entonces tenemos el asunto así hasta el momento. Pareja número uno. Sí, tapete la cara. No, no van a arrancar. Pareja número dos. 355 puntos. Pareja número tres. 850 puntos. Pareja número cuatro. 110 puntos. Todavía falta. Y no se me vayan listas sus bolsas de Ariel, porque ahora continuamos con la... La tos millonaria de Ariel. Siguiente sección es Pierre Cacao para llegar al final a los 10 millones de pesos de la casita roja de la vivienda. Esto se llama... Me suena, me suena. Me suena. Bueno, abrázate con bala. Hombre, ¿me quieren hacer un favor? Todos le dan un abrazo con confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!